Después de los enfrentamientos registrados entre maestros en las inmediaciones de la CEP en Michoacán, la sección 18 de la CENTE, liderada por Gamaliel Guzmán Cruz, exigió que las autoridades federales intervengan, ya que de acuerdo al profesor, existen funcionarios estatales coludidos con los maestros agresores. A la ex ministra o a la ministra Olga Cordero, porque tenemos claro también que hay funcionarios de esa dependencia que aquí en el estado de Michoacán han venido jugando un papel de proteger de sola par a estos delincuentes. Guzmán Cruz afirmó que entregarán un documento dirigido a la secretaria de Gobernación Federal Olga Sánchez Cordero. En el mes de marzo se presentaron alrededor de 20 denuncias, en los hechos de aparacho fueron 51 denuncias, el día de hoy vamos a presentar cuatro denuncias más, con una denuncia colectiva también de los hechos allá en Yurécuero y también estamos procesando la denuncia de Ciudad Hidalgo. Guzmán Cruz hizo un llamado a las autoridades para que pronto den resultado a las denuncias penales que han interpuesto por agresiones. El líder sentista informó que durante los enfrentamientos de ayer resultaron lesionados tres maestras y un maestro, además de daños en el hotel del maestro, oficinas sindicales y daños a varios vehículos de los maestros. Cabe señalar que durante los hechos los maestros se manifestaban para impedir la imposición de la nueva dirección de la Escuela Normal de Educación Física. Alejandrina Castillo para NotiVideo.